Para mí es una revuelta visceral desde las entrañas que rescata una lucha histórica de las mujeres que tienen un llamado libertario y profundo a cuestionarnos quiénes somos, cómo nos relacionamos, cómo amamos, cómo subvertimos en mandato de género. Que nosotros representamos hoy día las voces de muchas mujeres que han sido acalladas, que han sido negadas de la historia, que hemos sido negadas de la sociedad, que hemos sido recluidas al espacio privado y cuando salimos al espacio público seguimos siendo sujetas a oprimidas. Estamos para decir, ya basta. Es muy emocionante ver tanta fuerza y organización de mujer. Ha sido un movimiento potente que ha sabido instalar de forma clara sus demandas en la discusión pública, con rudeza pero también con mucho amor. Una forma diferente de organización, de crear comunidad y también de expresarse. Por fin se escuchan los gritos con voz de mujer.